hola mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy sábado 19 de octubre del año 2024 contaremos con la regencia de saturno júpiter por su parte rondará la casa zodiacal del sol y aunque la energía de estos dos colosos celestes es inmensa será la luna la que nos motive a pensar cómo pudiera servirnos tanta dicha en energía para descubrir cuál es el lugar de cada persona en el planeta tierra y bueno como hoy es sábado los malos amigos pudieran estar presente con invitaciones a divertirse y al ocio y al juego y desde luego a transitar por el tenebroso y peligroso camino de la infidelidad tengan cuidado en el amor sería bueno según la posición de la luna en conjunción con mercurio ir preparando algo para este fin de semana me refiero a la diversión y al relax pero en pareja en el caso de los solteros si observan detenidamente a su alrededor descubrirán que alguien del entorno laboral pudiera estar interesado en sostener una relación pero cuando el camino hacia la felicidad se encuentran dos tímidos es muy difícil el romper el hielo si no desean fracasar en el campo sentimental les recuerdo que un estudio astrológico sobre la persona amada pudiera colocarles en bandeja de plata todo aquello que les interesa les recuerdo que pueden escribirme un texto con su nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento y enviármelo a mi whatsapp al 818 795 22 85 para hacerle un estudio y orientarles de una manera profesional los nativos más favorecidos en cuestiones del amor serán los del el elemento aire géminis libra y acuario bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el horóscopo para hoy sábado 19 de octubre fin de semana aries preocupado por la situación económica y por los gastos que se avecinan algunos de estos nativos regidos por marte pudieran estar al borde de una crisis de nervios sin embargo neptuno en una elongación le sugiere iniciar ese ciclo de preparación para vencer la crisis y especialmente para irse en preparando para el nuevo año en mejores condiciones en el amor la tendencia hacia la vida social sólo les pudiera conducir a gastar el dinero que no tienen y a colocar en riesgo la armonía en el hogar así que actúen con suma prudencia tauro con la erogación de neptuno avanzando hacia la casa de acuario a estos nativos que están regidos por menos no les conviene dejarse en arrastrar por aquellas ofertas comerciales primero deben de hacer los ajustes necesarios a las finanzas invirtiendo en la suerte en el amor y en el caso de los que están separados de sus parejas la luna les pudiera brindar posibilidades para disfrutar de un apasionado encuentro que los haría olvidarse de todos los demás problemas bienvenida sea esa reconciliación geminis descansen hoy sábado si no tienen que trabajar lo mejor sería estar en casa descansar con la pareja descansar con los hijos y los hay tengan en cuenta que debido al desequilibrio de los biorritmos la situación económica no es la mejor los que trabajan por propia cuenta de una manera muy independiente deben de organizarse mejor frente ya a la época que se avecina en el amor siguen decadencia la relación de muchos de estos nativos no busquen culpables analice el mejor que tanto han aportado ustedes a la relación cáncer en el ocasión entra júpiter en la casa de los nativos de cáncer regidos por la luna tómense en unos minutos de análisis y acepten que ustedes se han descuidado en el manejo de la suerte que el dinero lo han recibido lo han ganado pero lo han dilapidado y que el entusiasmo ha caído pronto con en unos escollos en el camino así que levanten la cabeza reflexionen y si gustan ya saben que pueden escribirme un texto con su nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento y lo envían a mi whatsapp al 818-795-2285 porque necesitan irse preparando para el nuevo año que se avecina en el amor traten de controlarse porque cuando la pareja amenaza con el abandono es porque hay un cansancio sentimental leo la mente y el cuerpo necesitan descanso y hoy sábado con ese apoyo cósmico de marte algunos de estos nativos regidos por el sol tendrían la oportunidad de relajarse al tiempo que pudieran desarrollar alguna actividad casera frente a la economía la prudencia es básica para evitar tentaciones en el amor todos los que estén contemplando esa posibilidad de salir a divertirse sin su propia pareja lo mejor es que se abstengan de hacerlo ya la pareja está cansada de esas salidas frutivas virgo aunque sea hoy sábado y tengan pereza a estos nativos regidos por mercurio no les conviene dejar de cumplir con las obligaciones laborales financieras y sentimentales en algunos casos hay trámites pendientes en cuestiones legales en el amor me satisface a mí como astrólogo decirles que después de saber que se han liberado de las malas energías y de la compañía de aquellas personas tóxicas intrigantes y envidiosas hoy sábado el ambiente sentimental ha cambiado y se pudiera respirar un aire de tranquilidad con mucho amor libra hoy sábado lo mejor para estos nativos regidos por venus de acuerdo a esa conjunción del sol sería evitar a salir hacer compras de elementos que no son tan urgentes que realmente no son necesarios todo tiene un orden y hay obligaciones que realmente no dan espera en el amor los que tengan pareja pudieran alcanzar esos momentos de felicidad que tanto desean a menos que los biorritmos del área sentimental estén bloqueados y de otra parte tanto para solteros como para casados una cena romántica les ayudaría mucho en la conquista escorpio algunos de estos nativos regidos por marte que deben de asistir al trabajo pudieran encontrar un ambiente pesado extraño no se involucren en problemas ajenos esa es la sugerencia de mercurio de igual forma el llamado de marte es a cuidar la economía en cuestiones del amor la mente de muchos tanto en ellos como en ellas pudiera estar alborotada de malos pensamientos contra la pareja y todos por comentarios externos porque no investigan primero en la carta natal no veo traición ojo con las injusticias sagitario la luna haciendo cuadratura de 37 grados con mercurio le dice hoy a estos nativos regidos por júpiter que sería muy conveniente concentrarse en lo que realmente vale la pena es el trabajo la pareja los hijos y la familia en general si van a salir traten de controlar los gastos en el amor los solteros deben de recordar que no es oro todo lo que brilla por eso a los solteros venu les sugiere evitar romances con aquellos nativos del elemento agua cáncer escorpio si piensan salir eviten los excesos gastronómicos etílicos y del tabaco por favor capricornio ese trigono entre mercurio el sol y venus le sugiere a estos nativos regidos por saturno tener en cuenta que no pueden organizar el mundo y que la vida de la familia sin antes superar a nivel personal venciendo los escollos no lograría el crecimiento en todos los aspectos si me escriben un texto y me lo envían a mi whatsapp en el que vaya nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento de la persona les entregará instrucciones para recibir el próximo año en buenas condiciones en el amor no tendría sentido quedarse en casa para que el conflicto siga haciéndoles daño acuario la debilidad económica de la mayoría de estos nativos regidos por urán obedece a la presencia e invasión de malas energías si las neutralizan pudieran lograr la estabilidad que desean de momento frenen sus gastos y sean más objetivos en el manejo financiero en el amor muchos estarían de un ardiente subido sin embargo benu le sugiere tener en cuenta que todos los excesos son malos frente a la salud no se descartan en algunos casos de impotencia sexual y van a descansar van a reflexionar van a analizar hoy sábado eso está muy bien para la mayoría de estos nativos regidos por neptuno pero nada se consigue si no ligan los pensamientos positivos a la acción por eso estos días la depuración del entorno para erradicar energías negativas es básica en el amor muchos encontrarán en la pareja apoyo solidaridad diálogo ameno y divertido y enfocado al crecimiento sentimental un buen día para amar y ser amados mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras como el programa de fin de semana si mi programa les gustó háganle like inviten a sus conocidos familiares y amigos para que también me escuchen y me sigan en las redes no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles de todo corazón un bonito fin de semana mil felicidades gracias